Primera sesión hoy en el Auditorio Municipal del programa Toca la Banda. Se esperan 5.000 alumnos de infantil, primaria y secundaria. Un espectáculo que aúna música sinfónica, danza y entretenimiento. Los destinatorios son especiales porque son los niños, son los futuros hombres, futuras mujeres que tienen que tener una cultura para valorar la vida, para valorar ese tema principal que es música y vida. Vimos el año pasado cómo les brillaban los ojos con la traviata o con el lago de los cisnes. Y este año es una máquina de los sentimientos el punto de partida para interpretar sobre el escenario todo tipo de piezas. Junto a la Banda Sinfónica Municipal, en esta ocasión también, dos bailarinas del Conservatorio Profesional de Danza, una soprano y como conductor de la historia, Francis Zafrilla. De forma lúdica estamos potenciando la concentración. Estamos también potenciando el silencio, que sepan escuchar. Estamos también compartiendo, estamos cantando, van a cantar. Va a haber muchas sorpresas. La vida y los sentimientos es la temática por delante. 14 sesiones para estudiantes de la capital y de las pedanías. El último espectáculo organizado, el día 25, abierto a las familias y a beneficio de Afanion.